Y yo seguiremos siendo como hoy, cuando se puede, después de amanecer, vamos a ser mi amistad, pero para que no se supone, no se supone, no se supone, yo no sé, 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 Para que me gustara y promete, algo que no me guste. Para que me guste, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acabe el mundo. Yo no sé si soy para ti, mi serán para mí. Si lleguemos a amarnos hoy a Dios, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si no estaré aquí. Esta fe pasamos la sopa, tu montaña, tu hijo de mar. Esta fe pasamos la sopa, tu montaña, tu hijo de mar. Para que me guste, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acabe el mundo. Yo no sé si soy para ti, mi serán para mí. Si lleguemos a amarnos hoy a Dios. Si lleguemos a amarnos hoy a Dios, si se acabe el mundo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí. Yo no sé si soy para ti, mi serán para mí. No sé si soy para ti, mi serán para mí. La vida es igual, nunca la cual que ya es un día divino, Nosotras debemos ir por aquí, para que estén aquí. Esta noche estamos vivos, por haberte movido en nuestra realidad. Nosotras debemos ir. Nosotras debemos ir por aquí, para que estén aquí. Nosotras debemos ir por aquí, para que estén aquí. ¡Suscríbete al canal!